¡Tranquilo, a ver! ¡Tranquilo! ¡Tres cuatro, nada más! ¡Hey, Gonzalo, muérenle, muérenle! ¡Avanta, Gonzalo! ¡Avanta, Gonzalo! ¡Van, van, van! ¡Van, van, van! ¡Tranquilo, se lo muevo! ¡Vamos! ¡Van, se va! ¡Tranquilo, se va! ¡Van, se va! ¡Van, se va! ¡Hey, hey, hey! ¡Tres cuatro, nada más! ¡Escúntame, hey! ¡Eh! ¡Van, Gonzalo! ¡Van, dale, tú, a! ¡Ayuda, vamos! ¡Aplausos! 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 T bilangos Marta, Marta, Marta Diego Marta Diego Atento con la corta, atento con la corta Jordi Jordi atento con la corta Marta, Marta Marta, Marta Marta Marta, Marta 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Las! ¡Lo contigo! ¡Vamos! 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 ¡Papel! ¡Vamos! 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 ¡Eh! 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 ¡Gracias! ¡Orremos! ¡Los Arminos! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Brongamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Sí! ¡No te lo estás haciendo! ¡No te lo estás haciendo! ¡Ozalo! ¿No sabes qué es agrandar? ¡Ozalo! ¿Sabes qué es agrandar? ¡Gracias! ¡Anda, Pé Gonzalo! ¡A la marca! ¡Anda, anda, anda! ¡Ey! ¡Adiós! ¡Arvanta! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Diego, que está blondo cerrando! Está solo no estála. ¡Pé Che! ¡Diego, seguro que! ¡Arzalo! ¡Tapondido Ablanda! ¡Arranta! ¡Pé che! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡A la marga atrás! ¡Sisto! ¡Se murió! ¡Gracias!